Hoy con preguntas muy boas vas a sacar de tu subconsciente respuestas muy importantes y reveladoras. Es muy poderoso el ejercicio que vamos a hacer hoy y vamos a volver con temas de propósito de vida y los ejercicios de hoy te van a acercar a él sí o sí. Así que comencemos. ¿Qué dicen parceros y parceras? Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y hoy como todos los lunes les voy a compartir algo para poder iniciar la semana con muy buena energía. Algo que nos puede ayudar a diseñar la vida que siempre hemos querido tener, a tener más prosperidad y más abundancia en nuestras vidas, a encontrar nuestro propósito de vida o por lo menos el camino que nos lleva a nuestro propósito de vida. Si no lo has hecho por favor suscríbete en el botón que aparece aquí abajo para que puedas recibir estos contenidos que nos inspiran todas las semanas y no olvides también darle clic a la campanita de lo contrario nunca te vas a enterar cuando subimos nuevos vídeos. Hoy vamos a retomar sobre las cinco preguntas que hicimos en el vídeo de ¿Para quién haces tu trabajo? y después con nuestro reloj de 2, 3, 5 minutos vamos a hacer nuevos ejercicios muy poderosos que te sirven si no tienes la menor idea por dónde debes empezar si de propósito de vida se trata. Si no pudiste responder o te costó mucho trabajo responder las tres preguntas o por lo menos de las tres a las cinco de este vídeo que si no lo has visto ponle pausa a este hazle clic a este enlace que aparece aquí míralo y ahí sí puedes seguir con este. Es decir si no sabes para quién haces tu trabajo como primera cosa y después no sabes cómo se transforman esas personas como resultado de tu trabajo que sé que esas preguntas que hicimos en el vídeo pasado pues uno normalmente no se las hace eso quiere decir que tu trabajo actual no es algo superior a ti mismo y tal vez la razón por la cual lo haces es por tu propio beneficio o el tuyo y el de tu familia eso quiere decir que de cierta forma en tu trabajo actual estás lejos de tu propósito de vida si hace tu caso como primera medida no te preocupes y como segunda medida sigue viendo el vídeo que lo vamos a resolver por esta razón por ejemplo en mi caso la foto de la niña de la colombina es mucho más importante que haber sacado el mejor rating de televisión en muchos años porque tiene un significado muy profundo que va mucho más allá de mí mismo ayudarle a un solo ser humano trasciende mucho más en el tiempo y en cambio los beneficios netamente individuales no tanto ahora sí le vamos a poner cinco minutos a este reloj y comenzamos con unas nuevas preguntas que como siempre suenan bobas pero revelan muchísima información sobre unos elementos claves sobre tu propósito pero antes de esto se me olvidó que tengo que sacar unos materiales un momentito porque como saben ustedes a mí me gusta escribir y hacer dibujitos con todo entonces ahora sí pongámosle cinco minutos al reloj este también y comencemos ejercicio número uno lo primero que debes hacer es escribir cosas que son las cosas que más te apasionan por lo menos cinco cosas las cosas que más te gusta hacer en la vida no importa si las haces actualmente o no no tienen que tener un orden en particular y cualquier cosa que respondas es válida porque es válida para ti en mi caso las cosas que más me apasionan son montar en moto contar historias audiovisuales ser creativo es decir crear dar charlas y talleres meditar tomar fotos ayudar y estar con mi familia ahora piensa cuántas veces por semana haces cada una de estas cosas y lo escribes en tu papelito donde habías escrito esto entonces por ejemplo en mi caso montar en moto hoy en día no lo hago porque desafortunadamente mi moto está hace seis meses en un taller y no me la han querido volver en un problema que ni les cuento contar historias audiovisuales por lo menos una vez a la semana lo estoy haciendo ser creativo todos los días dar charlas una vez a la semana por lo menos y talleres todos los días por el taller virtual aunque no sea yo directamente meditar ya no lo estoy haciendo todos los días me hace falta pero por lo menos una vez a la semana tomar fotos ya no lo hago ayudar trato de hacerlo los siete días de la semana y estar en mi familia los siete días de la semana es muy importante que estar con mi familia se tengan en cuenta que es tiempo de calidad en familia no solamente estar yo peco muchas veces por eso por estar dándole mucho tiempo a todas las demás cosas ahorita vamos a ver la importancia de esto ejercicio número 2 de esta lista escoge para cuáles de todas eres bueno si tienes no solamente pasión sino que también tienes habilidades porque por ejemplo cuando hacíamos factor x llegaba mucha gente que creía que cantaba divino porque su mamá o su abuela les dijo que cantaban divino pero no no tenían talento sólo tenían pasión yo no tengo mi casa hija la tera ahí voy yo vengo a buscar las bailan en mi pecho que le vamos a hacer a mal es una y nada más ahí ejercicio número 3 ahora de esta lista marca con un símbolo de pesos cuál de todas estas pasiones te podrían pagar o te pagan o te podrían pagar por ejemplo montar en moto no creo que me paguen por eso hay gente que vive de eso pero a mí no me pagarían por eso contar historias audiovisuales claro eso es lo que hacía antes y me pagaban por eso ser creativo también dar charlas y talleres también me pagan por eso meditar no me pagan por eso ni me pagarían por eso tomar fotos si me podrían pagar por eso porque considero que lo hago bien ayudar no porque esa no es mi intención y estar con la familia pues tampoco entonces ahí están las cosas por las que me podrían pagar ejercicio número 4 ahora vamos a escoger una sólo una y tiene una condición si solamente pudiera hacer una cosa en la vida a partir de mañana nos dicen oiga sólo puede hacer una sola cosa en la vida de toda tu lista cuál sería ten en cuenta que si tú también tienes tu familia estar con tu familia como algo que te apasiona o que te gusta pues tu familia está garantizada así que no pienses que si no lo pones o si no escoges a tu familia aquí pues vas a hacer algo mal en este momento tu familia siempre está garantizada no lo pongas en el ejercicio en mi caso yo escojo ser creativo si sólo pudiera ser una cosa en la vida sería ser creativo ejercicio 5 ahora escribe cómo usarías esa pasión para ayudar a cambiar el mundo y no cambies la respuesta porque en los talleres muchas personas ponen que lo que más les gusta es dormir o hasta han puesto fumar marihuana yo qué sé cada uno con lo suyo por ahora sigue el ejercicio con lo que a ti más te gusta hacer y no lo cambies trata de no ser tan racional yo usaría la creatividad para inventar procesos que ayuden a las personas a darle más sentido a sus vidas y a encontrar su propósito de vida le suena algo conocido ejercicio 6 ahora vas a escribir tu día utópico es decir cómo sería tu día ideal y esto ya lo hemos hablado en los vídeos que hacemos de charlas de gente con propósito vamos a usar la misma condición de la pregunta que usamos con ellos y la condición de esa pregunta es si a partir de mañana no necesitamos el dinero para vivir no necesitamos pagar el agua la luz el colegio la comida irías mañana a tu trabajo actual que tienes si tus respuestas no ya tienes muchísima información para cambiar cosas en tu vida yo seguiría haciendo mi labor actual así no me pagaran por ello meditaría en la mañana por ejemplo daría charlas y talleres en el resto de la mañana también almorzaría con mis padres después escribiría un rato cosas nuevas que quiero inventar pasaría tiempo con mis hijos por la tarde y por la noche saldría a comer o a cine y o a cine con mi esposa y volvería a meditar por la noche si se dan cuenta mi día utópico tiene la mayoría de las cosas que son las que más le gusta hacer en la vida están en su día utópico y si tú no estás haciendo nada de estas cosas de las cosas que más te gusta hacer en la vida en tu día utópico pues entonces quiere decir que tienes que comenzar a hacer más de esas cosas porque qué tal que uno eso son cinco minutos más o menos que ya cinco minutos cancelar porque qué tal que uno no haga las cosas que más le gusta hacer todos los días eso no tiene sentido y si tú solamente te dedicas a trabajar y no hacer las cosas que más te gusta hacer en la vida por eso te sientes mal en la vida deprimido con muchas preguntas sin resolver y estas preguntas boas te ayudan a resolver esas respuestas que estás buscando ahora si quieres hacer el taller completo donde vamos a ahondar en todos estos temas mucho más y muchos otros temas pues hace el taller virtual en la descripción vamos a poner un enlace con un cupón de descuento muy grande que es válido sólo por hoy porque mañana ya inicia el curso cada 15 días estamos iniciando un nuevo curso en nuestra plataforma mañana inicia un curso entonces el cupón de descuento va a funcionar sólo por hoy se meten en la página revisan todo el contenido qué es lo que estaban diciendo otras personas que lo han hecho y en el momento de pagar si es lo que quieren ingresa en el código del cupón y les vamos a dar un súper descuento sólo por hoy estos ejercicios que hicimos hoy pueden sonar a preguntas muy simples pero realmente son muy profundas ya que trabajan en el subconsciente y si lograste hacerlo sin ninguna creencia limitante de por medio el resultado habla de lo que realmente eres de lo que realmente quieres habla de tu esencia lo que más te apasiona y relevante lo que piensa en los demás y relevante el dinero el ejercicio no se trata de si eres una persona buena y creativa para escribir por ejemplo tu día perfecto es si lograste sacar de tu inconsciente la información decir lo que haces hoy en día es algo que te gusta o no y cada cuánto estás haciendo lo que te gusta cada cuánto deberías hacer lo que te gusta es así de simple porque en el momento que por ejemplo le quitamos la creencia del dinero la mayoría de los pensamientos que nos limitan desaparecen y si no quisieras hacer tu trabajo actual sin dinero de por medio habla mucho de tu situación lo más probable es que sea la única razón por la que haces lo que haces hoy en día es decir por el dinero no porque sea algo que realmente te apasiona porque le encuentres un sentido a lo que haces porque seas extremadamente aunque podría ser extremadamente bueno porque ayuda a otras personas son unos ejercicios muy reveladores la verdad entonces ya debes tener claro lo que más te gusta hacer en la vida tus pasiones para lo que eres bueno para lo que te pagan y sobre todo también lo que el mundo necesita es decir que esa pasión que tú tienes la uses a favor de lo que el mundo necesita o de otras personas y además cómo usarías esa pasión para cambiar el mundo y ayudar a otros si lo tienes claro ya tienes totalmente claro tu ikegai y estás a un paso de tu propósito de vida y el próximo lunes vamos a mezclar todos estos ingredientes con otros para que sea muchísimo más claro cómo lo vas a hacer cómo vas a poner en prácticas el propósito de vida cuál van a ser los vehículos que te van a llevar a ese camino y a tu propósito de vida el próximo lunes les prometo que va a estar muy bueno un abrazo muy grande y gracias por llegar hasta acá nos vemos en la próxima